La vida que vivo yo, la quiero disfrutar Y aunque digan lo que digan, a mí no me va a importar Porque cuando se me acabé, ya no volví a la cama La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día en que me la quiten No más un montón de tierra, con actos bien clavadas Y aunque sigan, a mí no me va a importar Y aunque sigan, a mí no me va a importar Y aunque no se acabe el camino, mis sueños llegan al final Y solo una vida tenemos, que hay que saber la cosa La vida que vivo yo, no más la traigo prestada ¿Quién quiere que me la quites? No más un montón de tierra, con una cruz y en la barra ¿De qué sirves en un santo? Si la conozco igual De los años del camino, y se nos llega al final Solo una vida tenemos, y hay que saber la cosa ¡Eh! Seguimos con la música, compadre Si usted quisiera, oiga Un saludo para la gente de Guanajuato, compadre ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!